No, no me he vuelto a enamorar No, he sentido lo que sentí, ni he vivido lo que viví, a tu lado yo fui feliz No, con cualquiera no has sido igual, no, no te pude olvidar No, hubo días que no te pensé, no hubo noches que no te esperé, no hubo nadie como tú Como tú, ninguna igual que tú, ninguna mujer como tú Me ha llegado tanto, 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 tanto como tú Ninguna igual que tú, ninguna mujer como tú Me ha llegado tanto, 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 tanto como tú No, con cualquiera no has sido igual No, no me he vuelto a enamorar No, ha cambiado mi amor por ti Esos besos que yo te di, están vivos aún en mí No, con cualquiera no has sido igual No, no, no te pude olvidar No, 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 no hubo días que no te pensé No hubo noches que no te esperé No hubo nadie como tú No, con cualquiera no has sido igual 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 Ya tú sabes, Julio Moreno Ninguna igual que tú, ninguna mujer como tú Me ha llegado tanto, 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 tanto como tú Ninguna igual que tú, ninguna mujer como tú Me ha llegado tanto, 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 tanto como tú Eras a mi vida cuando más te necesitaba Y te fuiste cuando más te amaba Eres mi universo, eras el altar de mis oraciones Para luego convertirte en la peor de mis decepciones La traición y decepción no me la explico tan vez Siempre fui este perro loco Que solo te amó y entregó todo sin importarle nada Si te fuiste con él, espero que estés bien Pero sabes, y dudarás que sepa entender La palabra amarte Y por amarte tanto, ojalá nunca pases Es lo que estoy pasando ahora por ti Dormir llorando Soñar llorando Despertar llorando Todo me recuerda a ti Dormir llorando Dormir llorando Soñar llorando Despertar llorando Ay, qué insoportable Cuando muero por ti Dormir llorando Dormir llorando Soñar llorando Despertar llorando Si te has creído tú Algún día vas a sufrir Steven Damián Y cuando tu pelo se cubra de blanco Ahí mismo verás tu llanto Dormir llorando Soñar llorando De nada valió Terrible situación Ay, qué pena Que te metieras por mis venas De nada valió En un hotel Vamos a ir a la última Y si te metieras por mis venas Tossas múlidas Jóvenes Alecán Y si te metieras por mis venas Y si te metieras por mis venas De nada valió Y si te metieras Y si te metieras por mis venas Ir llorando, soltar llorando, despertar llorando Todo me recuerda a ti ¿Qué quieres de mí? Con el calor de tu mirada No necesito que digas palabras Son olas tus pestañas y balancean mis alas Nacen náufrago en tu playa Es preciso que sepas que soy tuyo A susurros, a gritos, a murmullos Tan solo hay un lugar donde quiero estar Cerca de ti y tenerte toda tú Toda tú Un gesto tuyo y me condenas A ser esclavo de tu risa, tu pena Misterio de tus labios, tus curvas, tus atajos Y voy directo al paraíso Paso a paso Es preciso que sepas que soy tuyo A susurros, a gritos, a murmullos Tan solo hay un lugar donde quiero estar Cerca de ti y tenerte toda tú Tu sonrisa, tus cabellos, a tus cabellos Toda, mía, 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 toda Con ese padre a tus negros pelos Cuando se quiere así, así como te quiero Con el sabor a manacal y a la fría No, no importa nada Tú eres lo primero Como una flor en el rocino frío Oye Mi corazón es tu hogar Y el tuyo mi paz La flor de mis anhelos Y el cisne de mis lagos Luna encantada Ay, querida y amada Y todo lo que tengo es para ti Toda tú Para amarte toda tú Tu sonrisa, tus cabellos, toda Los dos negros de tus ojos Esclavos son del alma vía En el arpa de mis antojos Tus cabellos dan la melodía Toma, toma de mí Lo que tú quieras No, 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 no Me movilice Alele Que siempre soy tuyo Que no te quede duda No existe manera alguna De ocultar mis sentimientos Eres tira toda tú Eres dueña de mi universo Que siempre soy tuyo Será tu cara, tu pelo, tu cuerpo, tus ojos Que me tienen los dos Que siempre soy tuyo Y por siempre te amaré Y lo que vine a decirte hoy Es que he sido tan feliz contigo Irá, 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 iré Siénteme Como si esta fuera la última vez Como si no existiera un mañana Solo siénteme Solo siénteme Abrázame Te lo pido por favor Y no me dejes ir Y no me dejes ir No permitas que cruce esta puerta Y que me vaya No quiero asumir Esta mi triste realidad Porque quiero estar contigo Solo contigo Siempre contigo Abandonarte fue mala decisión Y ahora lo pagamos los dos Porque quiero estar contigo Solo contigo Siempre contigo Yo nunca te he dejado de querer El mundo tiene que comprender El amor Que sentimos tú y yo Nada puede superar Va más allá de nuestro ser Es una historia Que no tiene final Que jamás tendrá final La emoción Que brota de mi ser No, no la puedo ocultar Ya descubro ante el mundo Lo que siento Solo pienso en el momento De amarnos Porque quiero estar contigo Solo contigo Siempre contigo Abandonarte fue mala decisión Y ahora lo pagamos los dos Porque quiero estar contigo Solo contigo Siempre contigo Yo nunca te he dejado de querer El mundo tiene que comprender Yo nunca te he dejado de querer No quiero estar contigo Contigo Solo contigo Ya me cansé de aparentar Quiero gritarle al mundo Que soy feliz Solo contigo Sin importar lo que diga la gente Nuestro amor es diferente Y pongo a Dios por testigo Este amor no tendrá final No tendrá final Siempre contigo De eso no queda duda Tu amor siempre ha sido mi cura Quédate en mi corazón Siempre contigo Hoy me sobran los te quiero Yo te amo y te lo digo Frederman Y eso es pa' ti ¡Suscríbete! 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 Como cuchillo Como cuchillo En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rindiga Así cometiste Entre las pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupidón se había de mí Como la lluvia En pleno desierto Mojaste Mojaste de fe En mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce voz En el silencio Así nos llegó Así nos llegó el amor Amor del bueno Amor del bueno Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupidón se había de mí La diferencia La diferencia Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Y nadie lo planeó así Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupidón se había de mí Sapeado de mí Sapeado de mí Sapeado de mí Sapeado de mí Desde que te conocí, todo cambió en mi universo Sentí el fuego y hoy me arriesgo a decirte Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte, siempre amarte hasta la muerte Caíste desde el cielo, así lo siento Tú naciste para mí, junto a ti soy tan feliz Me encantan tus caricias, tu sonrisa Me encanta tu aliento, que me asonda con la brisa Me eleva hasta el cielo, contigo vuelvo Tan lento que yo sé que esto es verdadero Contigo es diferente, si estás de frente Mi corazón se agita y te juro que Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte, hasta la muerte Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte Amarte por siempre Tú, para mí Es todo lo que quiero Yo, para ti Quiero de tus lamentos Sé que de aquí Lo muestro es algo eterno Esto es lo que siento Tú eres mi sustento Yo, para ti Dueño de tu juego Tú, para mí Las alas de mi vuelo Sé que sin ti Caí en un abismo Mi corazón se agita y te juro que Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte Acariciarte Siempre, siempre, amarte Hasta la muerte Conmigo siempre Tú, para mí, por siempre Amándote Entregándote mi vida Amándonos por siempre Conmigo siempre Tú, para mí, por siempre Amándote Amor Siempre conmigo Quiero tenerte Siempre contigo Para adorarte El Rey El Rey Y con sentirte día a día Amarnos Besarnos Sentir el fuego Yo creí que iba a ser fácil el proceso de olvidarte Más los días van pasando Un gigante y hoy me siento tan pequeño Una hoja caída en el viento Que da vueltas de aquí para allá Que da vueltas de aquí para allá Y esto no es vida No puedo encontrar la salida No logro sanar las heridas Que llevo aquí en mi corazón Y esto no es vida Mis noches eternas vacías Después de que fuiste tan mía Hoy vivo muriendo de amor Si pudiéramos ahora regresar atrás del tiempo Y contarnos todo aquello que el orgullo se guardó Una frase, una palabra, la razón de un sentimiento El te amo que nunca dijimos Fue dejando apagar el amor Y esto no es vida Y esto no es vida No puedo encontrar la salida No logro sanar las heridas Que llevo aquí en mi corazón Y esto no es vida Mis noches eternas vacías Después de que fuiste tan mía Hoy vivo muriendo de amor Y voy a esperar y esperar Que regreses un día Por si me amas todavía Tanto como te amo yo Esto no es vida Esto no es vida No, no, no Esto no es vida Sin tu risa Sin tu aliento Sin tu cuerpo Yo poquito a poco me muero Mi amor Esto no es vida No, no, no Esto no es vida No me hagas más sufrir Que estoy pagando muy caro el perderte Y ya no aguanto este dolor Esto no es vida No, no, no Esto no es vida Y no me acostumbro a sentirte lejos Dime Si tu sufres como yo Aquí te espero Mi amor Esto no y esto no Esto no es vida Mi amor Ay, sin tu amor Vivo muriendo Sin tu amor Ya no sé quién soy Esto no Y esto no Esto no es vida Mi amor Te lo repito Aquí te espero Por si me amas Tanto como te amo yo Vaya Javi Con el duende ¡Sanlúe! Esto no es vida Mi amor No, no, no Esto no es vida Mi amor Ahora Esto no es vida Mi amor Esto no es vida Esto no es vida Caballero Reviso tu rostro Y veo en tu cara Lágrimas que salen De tu mirada Y ya no soporto más Que estés así Se notan los golpes Tu cara marcada Ya siento por qué Siempre estás encerrada No puedes ocultarlo más Por resistir Qué difícil verte Creo que vas a enloquecer Y ya no estás tranquila Buscarte otro querer Hay un dios en el cielo Guardando un secreto Que nadie puede adivinar Entre tanta violencia Se busca respeto En un mundo oscuro Artificial A los hombres Les digo Que siempre respeto Que no se les vaya a olvidar Quien lo trago al mundo Merece respeto Y por eso Le llama mamá Qué difícil Entender El maltrato A una mujer Que solo ha querido Un cariño En su vida Y llenar El mundo De amor Recuerda Recuerda quien te trago al mundo Respeto a la mujer Recuerda quien te trago al mundo Porque tu madre también es mujer Recuerda quien te trago al mundo Respeto a la mujer Se le trata con amor Se le da mucho querer Recuerda quien te trago al mundo Respeto a la mujer Si Dios la hizo Pa' cuidarla ¿Quién eres tú Que la vamos a ofender? Recuerda quien te trago al mundo Respeto a la mujer Quierela Adórala Dale cariño Respeto a la mujer Gane tu amor Dale mucho querer Respeto a la mujer Comprásela Dale placer Respeto a la mujer Llénala de amor No la trates mal Respeto a la mujer Si no la sacas tú Se te va a comer Respeto a la mujer Y tú sabes quien eres Leo y Soltesta Cuídala Dale tu amor Entiéndela Apóyala a ella Dale cariño Cuídala Proténgela tú Entiéndela Es frágil y bella Dale cariño Así todos los días Dale cariño Cuídala Cuídala Que ella es tu novia Entiéndela Que ella es tu mujer Sapa la baila Ni llévala al cine Dale cariño Cuídala Dale tus besos Entiéndela Dale tu dulzura Pero que dale, dale, dale Mucha ternura Dale cariño Cuídala Cuídala Voy a olvidarme De ese amor que un día sentí Y no supiste valorar Puedo jurarlo Va a ser difícil Pues amor como el que viví No es tan fácil de borrar Quiero arrancarme De corazón todo lo vivido Y es imposible que más da Voy a intentarlo Va a ser difícil Debo encontrar una salida Y del desamor Podré escapar ¿Cómo llegamos a esta situación? Si descubrí la palabra amor Lo que sentiste fue muy frágil Ya se derrumbó Todo terminó Todo terminó ¿Cómo pasó? Sé que eres feliz Sé que eres feliz Lograste lo que querías Pero me voy a levantar Creí que me amabas Pero era mentira Sanaré Sanaré todas las heridas Y el dolor Podré aliviar ¿Cómo llegamos a esta situación? Si descubrí la palabra amor Lo que sentiste fue muy frágil Lo que sentiste fue muy frágil Que aprendería a vivir Lo juro Lo juro Seré feliz Seguro voy a borrar Todo lo que por ti sentí Todo lo que por ti sentí Oye bien Sé que eres feliz Si ahora me toca a mí El amor descubrí De nuevo Seré feliz Una salida voy a encontrar Ya lo verás Me voy a olvidar de ti Seré feliz Puedo jurar No va a ser difícil Pero lo voy a conseguir Aunque me cueste la vida Así será Así será Así será Voy a olvidarte Seré feliz De mi corazón arrancarte Seré feliz Me heriste Pero voy a levantarme Seré feliz Cometiste un grave error En engañarme Seré feliz Las heridas pude sanarme Seré feliz De otra mujer enamorarme Seré feliz Cometiste un grave error Seré feliz Y me fui Sé que es imposible Sé que es imposible Detener el tiempo Para decir un te quiero Sé que es difícil Decir un te amo Que no se dijo En el momento indicado Por eso Vine a decirte Con palabras muy sinceras Que te falle Es última y fue primera Y al pasar de los días Mi alma sigue en sequía Pues no tengo tu amor Sinceras Dice marchita mi vida Y en mi jardín Sin caer pétalos de rosas Inevitable fue tu despedida Y sin saber te has llevado parte De mi vida Regresa Regresa pronto Regresa pronto Con el manantial Que ensalza mi sequía Y entérate Que por ti estoy como loco Entérate Que conmigo duermo muy poco Y al despertar Mira la enfrenta La almohada Pues no sabe decirme Por qué tú no estás en mi cama Música Y entérate Que por ti estoy como loco Entérate Que conmigo duermo muy poco Y al despertar Mira la enfrenta La almohada Pues no sabe decirme Por qué tú no estás en mi cama Música Por ti me estoy volviendo como loco Entérate Estoy perdido Como el amor sin cupido Como un morate sin sentido Por ti me estoy volviendo como loco Entérate Dicen que la ausencia causa olvido Y descubrí que es mentira Por ti me estoy volviendo como loco Entérate Confundido Confundido Adolorido Y mi reflejo en el espejo Es de un desconocido Música 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 Mira que flamante Música Por ti me estoy volviendo como loco Entérate Tan solo si pudiera abrazarte Música Y de tener la sequía Y de tener la sequía Y me estoy volviendo como loco Entérate Sé que es imposible detener el tiempo Hoy te digo cuánto lo siento Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando menos lo esperaba Usted se equivocó Cuando quiso humillarla Por eso Amigo mío no me pidas un consejo Es muy difícil para mí mentir no puedo ¿Qué te puedo yo decir? Es tarde Para curarle las heridas que le hiciste Si con tus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre Que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Ahora que se encuentra solo sin la mujer que lo amaba Me dice amigo Me siento con el alma destrozada y la conciencia anulada Que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no lo dejara No, 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 no supieron si sufriste No, 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 no supieron si sufriste Si lloraste o si reiste No sientes que por tu culpa el amor tú lo perdiste Que sí, que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Todo era color de rosa y yo era muy feliz Pero nada ha sido lo mismo mamita desde el día que te perdí Que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Ella le dijo no llores, que no abrazo en el camino No conoció sus errores y quedaron como amigos A veces tengo ganas de abrazarte y no puedo A veces siento rabia de celarte y no quiero sentir eso A veces el deseo de besarte se convierte solo en sueño Y el amor que por ti siento se evapora con el viento Tú y yo debemos estar juntos Tratas de evitarme pero tu cariño por mi está oculto Yo quiero entregarte mi alma entera sin medida Y después de entregarnos ser felices Hasta la otra vida Hasta la otra vida Hasta la otra vida Y es que tú y yo debemos estar juntos Tratas de evitarme Tratas de evitarme pero tu cariño por mi está oculto Yo quiero entregarte mi alma entera sin medida Y después de entregarnos ser felices Y después de entregarnos ser felices Hasta la otra vida Y el deseo de besarte se hace realidad Solo en mis sueños Tratas de evitarme pero no va a funcionar Y el deseo de besarte se hace realidad Solo en mis sueños La última noche que pasé contigo Para mi fue lo más divino El deseo de besarte se hace realidad Solo en mis sueños En el juego del amor No quiero ser perdedor El deseo de besarte se hace realidad Solo en mis sueños El amor que por ti siento se evapora con el viento Romero Junior Romero Junior El pata El deseo de besarte se hace realidad Solo en mis sueños Solo en mis sueños Acaríciame, bésame Vida mía, yo te lo pido El deseo de besarte se hace realidad Solo en mis sueños Yo te espero Allí donde tú sabes Dale presión Música No sé qué pasa que a veces pienso que no te tengo Solo en mis sueños Y siempre estás Solo en mis sueños Es que deseo besarte Tenerte y por siempre amarte El deseo de besarte se hace realidad Que no sea un legado amor Que por la ausencia muere Volver jamás Volver jamás Música Y desde que vuelva que quieres preparar Las cuerdas de amor que rompiste al pensar Que en otro cariño podrías encontrar La felicidad La felicidad Que ayer comenzaste a extrañar Con mentiras Esa fue nudo de amor Y solo quedó la huella del dolor Música Y aunque te confieso Que me llena de placer El saber que me extrañas Pero no puedo volver Música He comprendido que es mejor la soledad Que vivir contigo En un castillo real Porque la serpiente Aunque no lo quiere hacer Por su naturaleza Siempre muda la piel Música Música Me pides que vuelva Que vuelva contigo Pero yo no quiero Ni ser tu amigo Vuelva, vuelva Pero pa' atrás yo no encuentro camino Porque Dios me dijo Ven pa'lante Que si te abandonaron Yo estoy contigo Me pides que vuelva Que vuelva contigo Pero yo no quiero Ni ser tu amigo Me pides que vuelva Y que el dolor hay que darle olvido Pero te digo mujer Tu me causaste heridas Y yo no quiero estar contigo Me pides que vuelva Que vuelva contigo Pero yo no quiero Ni ser tu amigo Ni ser tu amigo La relación se acabó Pues cuéntame Di que eres hermosa Como la rosa Flor de bellos pétalos Rico aroma Pero peligrosa Música Dale pa'lante el amigo Música Joel Uriola Lo volviste a ser papá Música Con Gerard Dayan Música Me pides que vuelva Me pides que vuelva Pero hacia atrás yo no encuentro camino Me pides que vuelva Si Dios me dijo ven pa'lante Me pides que vuelva Que yo estoy contigo latino Me pides que vuelva Chao Good bye Se acabó Música 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 Gracias.